Le vamos entrando Entraré Un, dos, tres Me he mirado en el espejo Y no me he reconocido En el extraño que se ve tras el cristal Si el pasado y el presente Se hace expresar y no mienten Tengo que hacer algo por mi porvenir Ya no, quiero ser yo Ya no, quiero ser yo Ya no Mi paciencia tiene un límite Y se acaba hoy Hoy voy a matar esta vida feliz Quiero enloquecer Voy a ser el rey de Roma O el alcalde de Pamplona O el payaso que dispare sobre ti Entraré en otra persona O en los dueños de Mahoma Ya lo mismo Quiero estar fuera de ti Me cago en la hostia Que ya no me aguanto ni yo ¡Joder! Voy a ser un rico triste O el sinciastra de la Virgen Cuando tuvo que contar Que lo bendito hasta José Hoy voy a matar Esta vida feliz Quiero enloquecer Voy a pirarte lejos Y nunca volveré Que mañana es tarde Y todo será igual Voy a ir